Quisiera amarte, no tener miedo a perderte Que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente Poder cuidarte y que escuches mis suspiros Que sientas los latidos de pasión De este corazón que lucha por tu amor Un corazón valiente que no teme a lo que siente Y que está dispuesto a amarte, a darlo todo, a darlo siempre Un corazón valiente que se muere de pasión Porque este amor es prohibido Vive aquí en mi corazón Un corazón valiente que no teme a lo que siente Y que está dispuesto a amarte, a darlo todo, a darlo siempre Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy Un corazón valiente Un corazón valiente que no teme a lo que siente